Pues nada, vamos a seguir donde lo dejé Queda aquí después de las gemas Que... Si no se hicieron, no recuerdo Creo que eran circuitos nomás, ¿no? Creo yo A ver que día me... Me despiden a la bestia Ya estoy horto de trabajar la noche Jaja Al chile Pero pues no se No se, no se, no se, no se A ver que pasa A ver que día, a ver que día Un, dos, tres a la bestia O... Fuga, fuga, fuga Ok Salto Vale Yo tengo esto, ¿no? Sí Ay, cabrón, que se me voy Ay, cabrón, pensé que sí iba a ganar el turbo Pero bueno Que la chica Bueno Vamos a traer el saco bastante Ok No Ay, cabrón Se me siente cerca Ya está Sí, sí, sí Siguiente Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Sí, cabrón Se obtiene 23 Ah, sí Ay, qué le cae de salvar Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón No es que se que se que es muy cortito No Ok Otro gorbo Otra próxima, próxima, próxima Carajo Les estoy dando la vuelta Ya esta Ok, siguiente carrera No 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 quiere Ya sé. Vale. Bueno. A ver si en el último puedo saltar. El pedazo ese. Volarme a esa pinche guarda que ya. Tiene hasta la madre. Este, este. Oh, este también. Este también. A ver si la pude saltar. A ver si la pude saltar. A ver si la pude saltar. Ya está. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Cuatro. Vaya. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Debería. Debería. Ay, wey, que babadas Es como hiperchulean la pista ¿Qué es lo que están? Sí, de hecho Chingadaso, Marfie ¿Qué viene si viene de tan cerca? De hecho Ufffua Fienes para que esta ese puente que cruce si no cruce ni más Ufff, sepa los chingas Ufff, cabrón, que se me da Ufff, cabrón, que se me da No se me da de hecho ¡Suscríbete! ¿Quién sabe? Realmente sigue durando... No voy a dejar seguir dejando... ¡No! ¡Carajo! Bueno... ¡No! 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 No recuerdo ni que color consigo... ...que era la verde o el azul... ...no me acuerdo... ...que llegue a juntarlas todas... ...pero... ...no que sea difícil... ...ya está... ...nuevo aspecto... ...no estoy... ...ah... estoy aquí... ...pues nada... ...yo que lo dejo por aquí... ...y cuando consigue las tres... ...faltantes... ...pues ya... ...este... ...pues sigo... ...no... ...sigo poniéndolo aquí en transmisión... ...así que... ...hasta la próxima...